hola bienvenido bienvenido a mi canal y si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti bueno comenzamos viendo el tema economía trabajo profesión después vemos tema sentimental bueno en estos momentos si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta quédate en silencio y realiza esa pregunta que tú quieres saber vas a empezar algo nuevo diferente pero bastante diferente muy diferente no te preocupes te están diciendo que no te preocupes que los cambios empiezan ya mismo a llegar le vas a tener que enfrentar algunos retos pero estos retos siempre van a estar a la medida de tus capacidades te hablan también que tengas un poquito de paciencia contigo mismo contigo misma y con los demás a cada uno va a aplicar de una forma diferente porque esto es algo general esto no puede resonar a todo el mundo porque cada persona vive su propia situación personal vale te están hablando que te liberes de algunas ataduras que te retienen y que tienes preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti misma o en ti mismo cada uno sabrá a qué se refieren los mensajes vas a vivir experiencias nuevas en cuanto a a trabajo o a profesión porque nuevas oportunidades están llegando también te dice que un poco organizes planes que organizes planes y afronta los miedos que tienes que tienes miedos tienes dudas y que te pongas a averiguar que te pongas a moverte que te pongas a ver otras posibilidades que te pongas en movimiento que pongas a buscar que te muevas para los que estáis sin trabajo empezar a moverse hablar con unos a moverse hablar con otros llamadas de teléfono llamar y se os abrirá no olvidéis nunca este mensaje de jesús jesús fue el primer metafísico de la historia y él decía llamar y se os abrirá pedir y se os dará no lo olvidéis vas a vivir nuevas experiencias también vas a conocer a otras personas muchos este tiempo atrás habéis empezado una formación habéis empezado unos estudios os estáis capacitando para una nueva profesión para hacer nuevas cosas diferentes y eso va a traer grandes resultados sigue sigue lo que te dicta tu corazón sigue lo que tu corazón te dice que está bien y empieza a hacer actividades nuevas y diferentes porque es muy importante mover la energía cuando nosotros nos empezamos a mover digamos que las cosas empiezan a darse pero hay que moverse hay que dar los pasos pero las cosas están en proceso de cambio en proceso de cambio bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja ¿vale? que apatía tienes tienes muchísima apatía es como que pasas estás pasando de de algo de alguna situación que estás viviendo hay pelea hay hay lucha tenéis enfrentamiento la pareja tiene enfrentamiento deja de juzgar deja de juzgar ni te juzgues tú tanto ni juzgues a los demás te están diciendo que entres en un proceso de acallar tu mente de parar tu mente en un proceso de un poco de sanación de evolución espiritual que dejes de juzgar es importantísimo cuando no juzgamos cuando dejamos de juzgar las cosas que empiezan a ocurrir y aquí te están hablando de que no juzgues y empieza a hacer algo de meditación empieza alguna disciplina empieza a hacer yoga empieza a hacer reiki empieza a hacer alguna disciplina que te mantenga un poco en equilibrio ¿valas? ¿la pareja va a estar más o estáis con terceras personas? ¿eh? estáis con terceras personas estáis intentando bueno pues hacer como más salidas más quedando con familia con gente tu pareja está ahora mismo en una situación que tiene que tomar decisiones está tomando tiene que tomar una decisión va a tomar una decisión va a tomar una decisión esta relación va a dar un giro importante va a haber un nuevo comenzar algo algo se va a acabar algo se termina por parte de tu pareja puede que termine una situación puede que termine una situación en otro sitio muchos sabrán a qué me refiero puede que cierre una etapa puede que cierre algo y empiece algo nuevo contigo empiece algo nuevo pero es por parte de tu pareja quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que quien va a cerrar va a cerrar una etapa porque empieza otra nueva el sol va a empezar a salir el sol en esta relación empieza a a lucir con fuerza empieza a brillar empieza a brillar por lo tanto es momento momento de cambios en esta relación pero cambios por parte de de tu pareja es la persona que va a hacer los cambios bueno te están diciendo que seas honesta honesto contigo mismo con tus auténticos sentimientos y tus auténticos deseos va a haber una evolución va a haber algo que tú espiritualmente vas a tener como un avance en el tema espiritual es un trabajo interior también que tienes que empezar a hacer alimentación cuidado con la alimentación cuidado con la alimentación para estar sanos y estar rebosantes de energía bueno y para muchos esta relación es una relación que va a ser duradera y termina en matrimonio bueno vamos a ver ahora como están las energías para las personas que no están en una relación sentimental tienes apatía estás en un momento de melancolía de que te da todo igual de que no no tienes muchas ilusiones estás un poco desencantada desilusionado desilusionada los cambios empiezan a a circular los cambios están aquí ya mismo se están produciendo cambios cambios vienen esos cambios de empezar a ver la luz algo se terminó algo terminaste y algo comienza un nuevo comenzar digamos que empieza una una nueva una nueva nueva relación romántico sentimental porque algo algo ha terminado que todavía te mantiene pues bueno pues con esa en esa fase de bueno que te da todo igual que no tienes ilusiones en este momento más más que nada eso es así vas a empezar a ver la luz de nuevo vas a conocer una persona va a haber una relación romántica pero además con una conexión bastante importante bastante fuerte hay un nuevo comenzar pero un nuevo comenzar brusco y que se va a producir bastante bastante pronto puede que muchos ya estéis conectando o estéis comunicándoos con alguna persona bueno tú vas a tener un un cambio en en tu en tu interior vas a tener como una evolución espiritual vas a empezar a lo mejor nuevas prácticas espirituales pero el caso es que vas a tener un crecimiento espiritual interior os rodea una energía de niños o estáis trabajando con niños o tenéis niños o hay niños por ahí pero hay una energía especial de niños te dicen que cuides la alimentación y que esta nueva persona que llega a tu vida que investigues que te informes bien y que profundices antes de dar un paso y antes de proceder para muchos esta relación que llega que es una relación intensa va a ser una relación intensa esta relación viene a quedarse en tu vida y para muchos es una relación que va a haber convivencia y que va a haber matrimonio en esta relación que se va a iniciar bueno pues espero que te haya podido aclarar alguna duda y ahora vamos a quedarnos para terminar vamos a quedarnos con un mensaje de los ángeles que mensaje tienen para ti en el día de hoy los ángeles este oráculo de los arcángeles el arcángel Ariel te dice dedícate a lo que más te gusta fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas trabajar con buena disposición reza una oración el arcángel Ariel porque él te va a ayudar en estos momentos que estás atravesando por alguna situación difícil y también te va a ayudar a que tus sueños se hagan realidad suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido feliz día